de Karina. Vamos a ir a otra cantante que se llama Lali Espósito. ¿Qué pasó con ella, Leo? Bueno, hubo un encuentro con Leos Barayli. Vamos a calmar un poco las redes, ¿no? Porque, a ver, Leos Barayli le escribe a Lali diciendo, bueno, ya que estás acá en España, juntémonos, hicieron algunas fotos y demás. Pero, obviamente, los malos de siempre, no nosotros, que somos buenos, sino los malos de las redes sociales, hablaban, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Hay romance? ¿Qué pasa entre ellos? La realidad es que no. No, calculamos que no, ella está bien. Leo Barayli fue el padre de Lali Espósito en una película, chicos. Acusada. Acusada, exactamente. Una película donde Leo Barayli e Inés Esteves eran los padres de Lali Espósito. De ahí, vino una amistad enorme entre Lali y Leo a partir de filmar juntos a Acusada. Y como Leo está trabajando en una ficción en España, y Lali también está trabajando en una ficción en España, fueron a comer. Eso es todo. Todo el resto es pavada. Lali sigue con el director de cine, con David Victory, y hasta ahí es lo que sabemos. Aparte, ¿viste? Cuando estás en extranjero, vienes a un argentino, te agarras a cosas de verte, pero de verte por un tema de nacionalismo, que le sale a uno. Pero no por romance. Ayer las redes explotaron con eso. Y bueno, es bueno aclarar esto de que nada, no pasa nada. Nada. Nada de nada. Lo que es lindo es encontrarse y hablar de cómo nevó y todas esas historias que están pasando en España. Y hablando de otras noticias que tienen que ver con el mundo del espectáculo, hablando de Lali, podemos hablar de Mariano Martínez, que le dieron para que tenga el guarde.